En el sentido estricto de la palabra clásico de latín, significa los que dan ejemplo, los que son dignos de emular. Y en este milenio, los que han sido dignos de emular son América y Tigres. Por lo tanto, en el sentido estricto del significado de la palabra, Tigres y América es el nuevo clásico del fútbol mexicano. No es de los tradicionales, pero es de los nuevos. ¿Qué va a presentar Tigres? Porque tiene tres hombres con posibilidad de que acumulen una quinta tarjeta. Tigres, que es la segunda mejor ofensiva del torneo. Aunque, por ejemplo, Córdoba no ha sido el mismo del torneo anterior. Estos Tigres que tienen que ganar para no correr riesgo de caer en la tabla de posiciones. Y un América que sería bueno que demostrara siempre su grandeza ganando, mandándole un mensaje de temor a todo el fútbol mexicano. Que no por nada es el máximo ganador de liga, Copa y CONCACAF. El amo y señor de las liguillas. Donde más ha fracasado, donde más ha ganado. Héctor Tello está con nosotros con el informe de los Tigres. Héctor, saludos. ¿Qué va a presentar entonces el conjunto del cuadro universitario para las Águilas de la América? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Y bueno, los Tigres se entrenaron este miércoles por la mañana acá en el Volcán, donde Robert Dante Siboldi permitió acceso a la prensa en los primeros 10 minutos. Después hizo ensayo de fútbol. Nos dio el cerrojazo a las puertas para hacer lo que prevemos puede hacer el once con el que enfrentan a la América este próximo sábado acá en San Nicolás de los Garza. Pudimos indagar sobre lo que trabajó, compañeros. Y bueno, pues va a haber cambios importantes en el plantel titular. De entrada no va Nahuel Guzmán en el arco, va Carlos Felipe Rodríguez como guardameta titular. No aparece tampoco Sebastián Córdoba en el once, al igual que Diego Lainez. Estos tres, por tema de prevención, tienen acumulación de tarjetas. Una más, se perderían el arranque de la liguilla. Así es que va a tener sus previsiones Robert Dante Siboldi. Y otra de las grandes novedades, ¿qué pasa con Gignac? Gignac va a jugar, va a estar de arranque. Al menos es lo que está haciendo en este primer ensayo de la semana. Que normalmente el primero es con el que se marca la alineación con la que juega el sábado. Porque en días posteriores le mueve tratando de desestabilizar un poco. Pero Gignac, todo indica que va de arranque el próximo sábado ante las águilas. Les regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Hector Tello, con la información de los Tigres, no iría entonces Nahuel, ni Córdoba, ni Lainez. Y en América, ¿cómo se estaría presentando? Vamos con el mejor, César Caballero. ¿Sigue haciendo mucho frío ahorita en Coapa por estar en la cima, César? ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar a todos en la mesa de fútbol picante. Sí, todavía sigue el frío. Va a seguir de aquí a lo que comienza la liguilla. Lo habíamos comentado, ya comentó, cobró su primera víctima con Kevin Álvarez. El día de hoy, el lateral de las Águilas de la América y de la selección mexicana se presentó en el club. Sin embargo, todavía no está al 100% de ese cuadro gripal que lo atacó desde el día de ayer. Entonces, todavía no pudo entrenar el día de hoy y está en duda para el duelo frente a los Tigres. Esperan que el futbolista mejore entre jueves y viernes. Que pueda tener por lo menos un entrenamiento con el resto de sus compañeros. Y eso abriría la puerta para que pueda hacer el viaje a Monterrey y enfrentar al conjunto de los Tigres. Vamos a ver cómo evoluciona de esta gripa Kevin Álvarez en los próximos días. La buena noticia para las Águilas es que Alejandro Sendejas este miércoles regresó al entrenamiento con el resto de sus compañeros. El volante de la selección de los Estados Unidos se perdió la práctica del día martes por una ligera sobrecarga muscular. Se quedó trabajando solo en el gimnasio. Pero ya este miércoles lo vimos que hizo fútbol con el resto del equipo. No va a haber ningún problema para que esté presente ante los dirigidos por Robert Dante Siboldi. Y la última duda que le queda a Andrés Jardine es el tema de Leonardo Suárez. El futbolista no pudo trabajar de nuevo con el resto del equipo este miércoles. Sigue recuperándose de la distensión muscular en la pantorrilla. Y lo más probable es que no sea tomado en cuenta para el duelo contra Tigres. Pero es una información que vamos a poder confirmar entre jueves y viernes. Yo te podría decir que en este momento tiene menos del 50% de posibilidad Leonardo Suárez de jugar el sábado en el Volcán. ¿Quiénes estarían ocupando los lugares de ellos, César? Mira, hoy trabajó una primera alineación Andrés Jardine con Luis Malagón, con Miguel Ayun en el lugar de Kevin Álvarez. Iniciaron Lichnovsky y Cáceres en la defensa central junto con Luis Fuentes. En el medio campo estuvieron Richard Sánchez acompañado de Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Y adelante estuvieron el cabecita Rodríguez, Henry Martín y Alejandro Sendejas. Posteriormente, para la segunda parte del entrenamiento, le dio cabida a Ramón Juárez al lado de Sebastián Cáceres. También tuvo un poco de actividad con el titular Israel Reyes. Y después entró también Chava Reyes por el lateral izquierdo. Ahí en fuera ya no cambió nada hacia adelante. Entonces, lo más probable es que si no está Kevin, Miguel Ayun sería el que ocuparía esa lateral por derecha. Alejandro Sendejas no habría ningún problema, va a ir como titular por ese extremo derecho. Y Leonardo Suárez había venido arrancando como suplente, entonces no habría mayor problema en ese tema. Julián Quiñones también está al 100% e iría de inicio en el volcán. Perfecto, César. Muchísimas gracias. El mejor César Caballero con la información de las Águilas de la América. Este es el paso de la muerte. Mucho cuidado. Aquí, en este filo, se puede perder la vida. Vamos ahora a la cancha con el profesor Ricardo Ferretti. Uf, estaría entonces Rodríguez. ¿Cuánto pierde el profesor Sinagüel Guzmán? Bueno, naturalmente que es un portero de confianza, por eso está en la institución. Pero naturalmente sabemos de la necesidad que tiene Tigres sobre Guzmán. Es de los jugadores más importantes. Esperamos que Rodríguez tenga una buena actuación acorde a lo que se espera de él. Perfecto. A ver, vamos a limpiar un poco acá para que se vean los Tigres y usted cómo los estaría colocando en ese sentido. ¿Cómo tendría que salir el cuadro de Tigres, profesor, para jugar este compromiso? Bueno, en primer lugar, Tigres con la pelota tiene que entender cómo va a estar el América. Ok. América, entonces. El América. Quiñones. Ponme la alineación del América. Álvarez. Álvarez no estaría, estaría Miguel Ayun. Ayun. Miguel Ayun. Ahí está, Miguel Ayun. Central un poquito. Ok. El otro es Central. Central, Lignowski. Ajá, el otro. Esto. El otro es Juárez. Juárez. Ajá. Y Fuentes aquí pegado. Y Fuentes acá pegado. Sí. Acá pegado. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Después estaría Jonathan. Jonathan. Los dos medios. Dos Santos. Ajá. Ajá. Con Fidalgo. Fidalgo. Con Fidalgo acá. Sí. Y el otro acá. Jonathan más centralizado entre los dos. Ok. Entre los dos. Sí, pero échalos para atrás. Échalos para atrás. Ah, los hechos para atrás. Espera. Pero a pesar. No, no. Aquí, aquí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, pero a los Santos lo metes aquí y a Fidalgo lo pones aquí. Ok. Ahí. Y el otro es. Está Richard Sánchez, puede ser. Sánchez, ahí. Ok. Exacto. El partido pasado salió para entrar el cabecita. ¿Cabeza? Sí. ¿Podríguez? Más atrás todavía, profesor. Permíteme. Así está. Y el señor Martín. Ahí. O sea, América para usted va a salir todo atrás. No es así está jugando el América. Se agrupa bien. Ajá. Tiene. Por esto es la defensiva. Sí. Menos goleada. Ajá. Porque está muy bien agrupado. Ok. Y creo que Jardine ha entendido una cosa. ¿Qué, profesor? ¿Qué? Que las dos últimas veces que el América no logró siendo superlíderes, es que no defendió bien. Ok. Entonces, ellos ahora sí están defendiendo muy bien. Entonces, bajo esta situación. Sí. Bastante agrupado. Sí. Muy agrupado, que inclusive llega, no tanto este, pero este sí puede hacer el trabajo de ayudar a la línea defensiva. Los espacios se reducen mucho. Ok. Yo pienso que André va a estar. Aquí yo creo a Nico Ibañez. ¿A Nico Ibañez? Sí. A Nico Ibañez. Que Ibañez lo tenemos acá. En lugar de, ¿quién sería? De Córdoba, que no va a jugar. De Córdoba, que no va a jugar. Ok. Dime a Nico Ibañez entre los dos centrales. En lugar de Córdoba. Ok. Perfecto. Córdoba, yo creo que ya lo quitaron. Ya lo quitaron a Córdoba. Me pueden poner ahí a Nico Ibañez, por favor. Nico Ibañez. Ok. Aquí está Nico Ibañez. Aquí Córdoba, ¿no? Ya está. Ok. ¿Ibañez dónde? Aquí está Ibañez. Acá está. Acá lo quiere usted. Exacto. Ok. Ahí. Ok. Naturalmente, pues, está Quiñones. Este es Quiñones de América. Y el Quiñones... El Quiñones... De Tigres. De Tigres. Luis Quiñones. Luis Quiñones. Vamos a poner por Gorgarán, por ahora. Ok. ¿Dónde lo va a querer? Ah, yendo con Fuentes. Yendo con Fuentes. Ok. No va a estar... ¿Cómo se llama? El otro muchacho, entonces, va a estar Fulgencio. La Ful. Fulgencio. Ah, usted le está poniendo bastantes acá. Espérame, o sea, son cuatro. Ok. André, Estebanes, Quiñones y Fulgencio. Después tengo a Rafa. Rafa. Con el que quitaste. ¿Era Gorgarán? Sí. Gorgarán, 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 Águila de... Gorgarán por... Acá, ajá. Ahí Gorgarán. Con este. Pizarro. De Martín. Samir. Aquino. Ok. Y Angulo. O sea, todo Tigres encima. Profesor, pero mire. Y recuerdo uno de los últimos partidos, que la jugada la habían pasado Malagón, aunque la pasó por este sector de la izquierda. Aquí Quiñones, sí, Quiñones, acá o acá, profesor Solito. Estoy de acuerdo contigo. Lo voy a marcar. Y hemos comentado que esto va a ser el América y está siendo muy efectivo en el contraataque. Entonces, aquí no tiene que estar muy atento, porque este hombre sabe meterse muy bien o ganar la espalda del central. Una batalla completa, por favor. Es más fácil, si no lo estamos tapando. Y Quiñones, naturalmente, es un jugador, si es que juega aquí, la verdad que cubre muy bien y tiene mucha velocidad. Entonces, defensivamente, Angulo tiene que estar muy atento. Muy atento. Estos dos con Martín. Y, naturalmente, yo siento, para mí, el punto clave es que este hombre... Ah, Jonathan con Gignac. Que Gignac, cuando pierda la pelota, no deje jugar Jonathan. O sea, pierde y presiona. Sí. ¿No pierde y repliega? No. Ok, pierde o presiona. Debe de tener una presión alta, porque, si no, en América toca muy bien la pelota. Sí. ¿Entiendes? Y estos jugadores que mencionas son muy eficaces. Ahora, América, ¿cómo tendría que contrarrestar esto, profesor? Bueno, en América, naturalmente, va a buscar salir jugando. Sí. Por la posesión de balones. Me encanta salir. Exacto. De los líderes de posesión. Buscar salir. Jorge Arán, Rafael Carioca, este Quiñones de América. Estamos pensando. Cabeza. En América lo tiene así. Henry. Exacto. Ok. Richard. Ok. Aquí la situación es importante. Que Ibañez sepa encerrar el juego. Si Balagón juega a Juárez, que lo encierre. Ibañez presiona. Para que no dé vuelta. Y yo pienso que André debe de descansar sobre Jonathan, porque si André viene y él está libre y empieza a transitar balones derecha-izquierda, va a causar mucho daño a Tigres. Ok. Compañeros. Es lo que ha hecho el América en los dos últimos partidos. Sí. Contra San Luis y contra Tijuana. Este hombre manejó demasiado la pelota. Y como es el contención, puede jugar derecha-izquierda. En un gran torneo. Y hace con que el equipo contrario tenga que desgastarse mucho para recuperar el balón. Compañeros, difieren, concuerdan, Rafa. No, está muy claro. Bueno, yo creo que la postura que debe de adoptar Tigres con América es esa. Y sí creo que es importantísimo. El sacrificio, que no es nada nuevo en Guiñaque. Tiene bastante disposición para participar y colaborar con los compañeros. No es el prototipo de la figura de un equipo que dice, a ver, agarren la pelota y aquí estoy yo esperando para que me la entregue. Exacto. Porque él, Andrés, debe de descansar cerca. 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 Ahora, cuando Tigres recupere la pelota, él tiene la libertad de moverse izquierda-derecha. Aunque la tendencia de él es más para el lado izquierdo. Y yo pienso que Nico Iván siempre va a estar reteniendo a estos dos hombres, porque es una persona muy capaz también. Ok. Este dos contra uno le beneficia a Guiñaque. Exacto, que él sepa moverse. Adalberto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? A ver, entendiendo que América juega más pegado en sus líneas, más agrupado y después en la contra es muy veloz, es vertical en ese sentido. Los riesgos de que veamos, Tuca, un partido no tan espectacular, son muy altos en el sentido de que quizá América dice, yo acá espero y voy a latigazo. Y Tigres entiende, como van a venir a latigazo, quizá no soy tan agresivo y no ofendo tanto. O sea, ¿el juego puede no ser tan espectacular como quisiéramos? Yo estoy de acuerdo contigo, no creo que vaya a ser un juego de este espectacular. A no ser que un equipo logre una ventaja de 1-2-0 muy temprano, que obligue a que el otro tenga que abrirse y arriesgar al todo por el todo. Quería comentar también de que lo que hemos platicado, los dos equipos ordenados. ¿Orden contra orden? Gana individualidad. ¿Orden contra desorden? Orden, pero son muy ordenados. Pero cuando desorden contra otro va a ganar individualidad, tenemos que ver. Pues, naturalmente, tiene buena, tiene buena, tiene buena. Este más o menos es bueno, es bueno. Pues, atrás, defensivamente. Pero este, este es... Espéreme, América, tiene bueno, tiene bueno. Cabecita es excelente. Fidalgo no se diga. Sánchez es bueno. O sea, estos están muy parejos. Y el que logre ganar más manos a manos, yo creo que tendrá un poco más de ventaja. Profesor, balón parado a favor de Tigres, tiro de esquina. ¿Quién mandaría a cobrar? ¿Cómo mandaría a ustedes? ¿Cuántos manda a rematar? Ibañez, primer palo, al centro. Andrés, 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 ¿a dónde lo manda? Generalmente, generalmente, los centrales siempre van. Ok. Porque son jugadores que están defensiva, como ofensivamente se van. Ok. Entonces, ya tenemos dos centrales. Uno, dos, tres, cuatro. Andrés, no puedes dejar a Ibañez, fuera. Ahí son cuatro. Entonces, cinco. Me falta uno. Carioca al rebote. Al rebote. Al rebote. ¿Quién cobraría? Fulgencio. ¿Angulo iría a cobrar? Angulo no creo. A rematar, que diga. Yo creo que tiene que cobrar Fulgencio. Y Luis podía cobrar, él cobra más bombeado. Que cobre Quiñones. Que cobre Quiñones. Sí. Carioca al rebote. Yo creo que el que va a entrar formando el quinto puede ser Gorriarán. Gorriarán. Ok. De estos cinco, voy a poner a Málago más acá. Gignac, al corazón, primer palo, a la corta, a segundo palo. ¿Dónde ha ubicado usted en su experiencia? Bueno, Andrés siempre está entre el pico del área chica, de un lado al otro. Él se posiciona más o menos así. Para poder empezar a antecipar o venir a segundo poste. ¿Y Bañez? ¿A primero? Yo creo que debe de empezar a arrastrar gente para que Samy Pizarro con Andrés sean los tres de más peso para atacar. ¿Y qué mandamos a esto? ¿Marca individual? Pues ahí ya es decisión de... ¿Qué haría usted contra sus propios muchachos? Bueno, a mí lo personal no me gusta la... O sea, a usted es el único que le gusta por zona, le encanta la zona. A mí me gusta la zona. Porque dicen los que les gusta individual que todo el mundo es responsable de su hombre. ¿A usted por qué le gusta la zona y no le gusta individual? Porque yo creo que ahí todos somos responsables. Ajá. En cambio, en personal, hay responsabilidad entre tú y yo. Y si tú me ganaste, pues todo el mundo ya me criticó. En cambio, si estamos por zona, tú me ganas, otro me puede ayudar. Pero luego Rafa dicen, cuando es por zona, no, pues ibas tú. No, ibas tú. A veces, te voy a decir, dependiendo las características que tienes, es el que vas a enfrentar, porque si se distingue con un jugador que es súper efectivo en el juego aéreo, sí le tienes que asignar una marca específica, pero lo demás tiene que ser por zona, ¿no? O sea... ¿A alguien les gusta mixta? Sí, sí, claro. Dos individuales. Pero también hay un recorrido, porque si te anticipa, el de atrás te tiene que hacer la cobertura, ¿no? Sí, pero la mixta generalmente va, yo creo que va cuando hay algún centro delantero, que en este caso ni siquiera... Sí, pero debemos mandar una marca personal con él. Bien. Bien.